La Hora de José Mota presenta... Repugnancia, capítulo 1589. Póngase en vergüenza. ¿Qué cosas? ¿Qué ascomedas? Eres tan fea. Tan desagradable. Coy. Que se me revuelven las tripas solo de verte. ¿Pero por qué me dices esas cosas tan... tan galantes? Me lo he pensado muy bien. Sí. ¿Quieres casarte conmigo? Pensaba que no me lo ibas a pedir nunca. Sí, repugnancia. Sí, cásate conmigo. No, no. ¿No? No, no. ¿Cómo que no? ¿Por qué digo que no cuando quiero decir sí? ¿Eso por qué? Porque lo pone el guión. Aquí está. Repugnancia. Sí. No voy a consentir que ningún taimado guionista se interponga entre nuestro amor. Claro. Eso. Iré ahora mismo a ver al taimado guionista para hacerle sabedor de nuestro amor. Espera. ¿Sí? Con permiso. No le molesto, ¿verdad? No, no, no. Siéntate. Es usted quien escribe los guiones para repugnancia. Bueno, sí. Soy el guionista tuyo, sí. Siempre tengo que decir no a los hombres cuando realmente quiero decir sí. ¿Por qué? Es que entre vosotros hay una tensión sexual no resuelta. Vamos, vamos. Parece que... ¿Cómo habla este hombre? Sin guión ni nada. Una tensión resuelta no... Tensión sexual no resuelta. Vamos. Pero dígame, ¿por qué? Porque es lo que dice el guión. ¿Y si yo no quiero decir ya lo que dice el guión? Pero si no me da la gana de decir lo que pone el guión, ¿qué? Lo que acabas de decir, aquí está en el guión, ¿lo ves? Parece que... Madre mía. Epa, ¿qué, pa qué? ¿Pero cómo es posible? Es más, ¿ves? Parece que... Madre mía. Epa, ¿qué, pa qué? O sea, que yo todo lo que digo lo escribo usted después. No, no. Todo lo que escribo yo es lo que luego dices tú. O sea, que siempre primero es el huevo del guión antes que la gallina de la repugnancia. Lo único que te puedo decir es que mientras lo ponga en el guión tú nunca vas a tener un amante. Qué lástima. Yo que pensaba hacer cualquier cosa en nombre del guión e incluso por exigencias de un guionista. ¿Pu? ¿Estás hablando en serio? Porque esto es lo que siempre me he imaginado en mis mejores sueños. Pensaba yo que José Mota lo escribía todo ingenuo de mí.